Los escorpianos dicen en este instante, yo estoy buscando entender con madurez qué pasó en mi proceso de vida. Y este fin de semana pueden tener una conversación muy profunda y definitiva con alguien que les da una gran lección y que ustedes enseñan también a esa persona. Si habían estado peleando mucho, ya no es que haya una reconciliación, es que simplemente llegas a entender que ya, que ya las cosas pasaron. Pero tú también vas a tener que buscar de alguna forma volver a encender el deseo con otras personas. Hay un antes y un después para los escorpianos donde se despiden de viejas relaciones, se despiden de situaciones negativas y lo que empiezan a vivir los próximos cuatro o cinco meses es algo un poco más de piel. Aprovecha antes de que empieces esa nueva relación de limpiar y cerrar ciclos con todo lo que has estado viviendo. No puedes comenzar con una cosa encima de la otra porque te va a volver a pasar lo mismo. Agarra sal marina, exfolia, despídete con nombre, apellido, situaciones, todos esos malos amores que han tenido. Cierra ciclos, dile adiós, dale las gracias y bueno ya tienes carta verde para comenzar lo que quieras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!